Godzilla destruye al Monsters Melee El juego empieza con unos simpáticos alienígenas que quieren invadirnos, ¿cómo no? ¿Cómo nos van a invadir? Controlando mentalmente a los monstruos de la isla de los monstruos Pero menos a uno Y ese uno somos ese monstruo El modo del juego principal se trata de que tienes que ir derrotando monstruos en distintas ciudades Hasta que el jefe de los Vortag decide invitarte amablemente a su nave nodriza y enfrentarte a Mechagodzilla Que ese es Mechagodzilla 2, que ese es creado por los humanos Y no sé por qué no podría haber Mechagodzilla original Y después de los 5.000 intentos que has hecho intentando derrotar a otros monstruos y a Mechagodzilla Por fin los derrotarás Los Vortag se irán de la tierra y te llevarás la gran sorpresa de que el maldito juego estaba en la dificultad Espera, ¿qué? ¿Baja? ¿Pero qué coj... Fin